Rápidamente vamos a hacer un repaso de pacientes que vienen con oclusión de la arteria cerebral anterior. Entonces, ya se lo vimos de forma superextensa en el vía anterior, ahorita hay nada más de hacer repaso de los síntomas. Entonces el paciente que tiene daño a la arteria cerebral anterior se va a presentar con un déficit motor de la extremidad inferior contralateral y se va a presentar con síntomas de daño a la motoneurona superior. Síntomas de daño de la motoneurona superior es signo de Wawinski positivo, hiperreflexia, aumento de tono muscular y una parálisis espástica. Entonces, déficit motor, el paciente no va a poder mover la extremidad inferior contralateral y síntomas de daño a la motoneurona superior en esa misma extremidad inferior contralateral al lado de la lesión. Si la arteria cerebral anterior derecha es la dañada, la pierna afectada va a ser la izquierda. Más, también se va a presentar con déficit sensitivo. Déficit sensitivo es decir, el paciente va a tener pérdida de la vía de dolor y temperatura y pérdida de la vía de tacto fino y propriocepción, igual de la extremidad inferior contralateral. Y también, si tenemos daño al área prefrontal, el paciente se va a presentar con desinhibición de la conducta. Como es que el paciente se va a presentar más agresivo, también podemos tener pérdida de control de los esfínteres. Entonces, el paciente se va a presentar con incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Este cuadro clínico clásico, porque las zonas afectadas son la zona del frontal que controla la conducta y la parte del lóbulo frontal y la parte del lóbulo parital que controlan la extremidad inferior. Estas van a ser las zonas afectadas. Ahora, si el daño es mucho más extenso, si es más extenso la lesión, o sea, digamos, un evento cerebrovascular bastante severo, puede ser que ya se empiecen a afectar otras zonas. Y otras zonas afectadas serían regiones cerca que ahora controlan la extremidad superior. Entonces, el paciente se puede presentar, aparte de todo esto, con en menor grado, en menor grado, un déficit motor con signos de motoneurona superior, o sea, lo mismo que acá, pero de la extremidad superior, igual, contralateral. Y también un déficit sensitivo, o sea, pérdida de la vía de dolor y temperatura, y también de propriocepción y tacto fino, igual de la extremidad contralateral, pero superior. Entonces, clásico es el paciente que viene con daño a la arteria cerebral anterior, o oclusión de la arteria cerebral anterior. Se va a presentar con déficit motor, con síntomas de motoneurona superior, que es signo de Babinski positivo, hiperreflexiamento de tono muscular, parálisis espástica, de la extremidad inferior contralateral al lado de la lesión. Si la oclusión es del lado derecho, la pierna afectada es la izquierda. Más síntomas de pérdida de dolor y temperatura, pérdida de tacto fino y propriocepción de la misma, extremidad inferior contralateral. Más conducta más agresiva, desinhibición de la conducta, vuelta de reflejos primitivos, reflejos primitivos. Y si el paciente tiene involucramiento de zonas un poco más extensas, puede ser que se involucre en la extremidad superior, el brazo. Pero lo clásico, clásico es la extremidad inferior y siempre va a estar presente la extremidad inferior. Puede ser que también la extremidad superior o no, pero siempre la inferior. Y si es inferior y superior, la inferior va a estar mucho más marcada, más marcado el déficit de la extremidad inferior. Nos vemos en el siguiente video de fotos médicos, científicos, ingenieros.